hola amigos hoy vamos a sacar un logro fácil de este juego que se llama galacticare y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando cualquier botón le damos en jugar elegimos este planeta y le damos en jugar les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días aquí vamos a iniciar con el tutorial si presionamos el botón de rb podemos cortar los diálogos esto para avanzar más rápido cuando nos indiquen que presionemos el botón y lo presionamos para recibir indicaciones vamos a ir haciendo todas las indicaciones que nos piden aquí abrimos el menú presionando la palanca de cruz hacia la izquierda y vamos a seleccionar los objetos que estén con un borde amarillo lo colocamos ahora vamos a construir una sala le ponemos la puerta y colocamos los objetos presionamos y para confirmar presionamos y para recibir más indicaciones ahora volvemos a construir otra sala construimos la que se nos indica ponemos las cosas en la sala presionamos y para confirmar y ahora nos piden que contratemos a unos enfermeros aquí vamos a sacar un logro secreto para sacar el logro secreto tenemos que contratar a un psicópata lo único que vamos a hacer es presionar varias veces el botón a hasta que nos salte el logro así podemos contratar a todo el personal hasta contratar al psicopata este logro sale por contratar a un psicópata este logro es el más fácil y rápido que le puedes sacar a este juego si te gustó el vídeo puedes dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play